Música Estimados colegas docentes, señores miembros de la Mesa de Honor, Magíster Santiago Bazán Castillo, Presidente del Consejo de Gestión, Aprendizaje y Enseñanza, Magíster Rosa Julia Medina Sandoval, Jefe de la Oficina de Gestión de Vinculación con Grupo de Interés del Vicerrectorado Académico del Pregrado. Magíster Hugo Candela Linares, quien es nuestro profesor de este curso-taller. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, me es grato transmitirles el cordial saludo de nuestra señora rectora, la doctora Yeri Gloria Ramón Pruzner Bebega, quien les desea una experiencia enriquecedora en este importante evento académico. Y también el saludo de nuestro Vicerrector Académico del Pregrado, el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza. A nombre del Vicerrectorado Académico del Pregrado, les insto a participar activamente, a compartir sus experiencias y aplicar lo aprendido en sus aulas. Los únicos beneficiados serán nuestros estudiantes. Recordemos que la excelencia en la enseñanza es un pilar fundamental de nuestra misión como universidad. Cada uno de ustedes juega un rol muy importante en la formación de las futuras generaciones de profesionales que llevarán en alto en nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Con estas palabras, declaro inaugurado el curso CEIER, Estrategias Didácticas para la Educación Universitaria. Muchas gracias. A continuación daremos la lectura a la hoja de vida académica de nuestro ponente. El profesor Pugo Candela Linares, graduado en Biología y en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Primer puesto en la maestría en docencia universitaria en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudios de didáctica universitaria en las universidades por oficio de la Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetanereya. Catedrático en pre y por grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente investigador, jurado de sustentación y asesor de tesis. En San Marcos ha dirigido el proyecto Empleo de las Estrategias Cognitivas para lograr el aprendizaje estratégico. Convocado también por el vicerrectorado académico de pregrado de la decana de América para desarrollar conferencias sobre didáctica universitaria a los que existieron diferentes ponentes de las diversas facultades. Ha recibido también numerosos reconocimientos por su labor docente, tanto de autoridades como de estudiantes. Asimismo, se le otorgó otra medalla y diploma por el rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en noviembre de 2014. E igualmente, la medalla en placa del decanato de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos. Doctor Candela, el auditorio está listo para escuchar su ponencia. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer término a las autoridades en que se referen académicos por esta valiosa oportunidad que me da de compartir experiencias. Estoy convencido por la especialidad en didáctica universitaria que si no hacemos práctica lo que hemos podido escuchar, lamentablemente la vamos a olvidar. Por eso es que les pido por favor que nos ayude haciendo la práctica. Que por supuesto primero va a haber un marco teórico y luego habrá una práctica. Pero un momentito, ¿cuándo el profesor llega a ser un estratega para aplicar las estrategias didácticas? ¿Qué es lo que el profesor persigue con esta introducción de las sesiones virtuales? Ir generando en ello la identidad con la universidad y con su carrera. Creo que todo también es importante. Si nosotros queremos lograr el aprendizaje de los estudiantes, no basta conocer de memoria un tema. Aún más importante es que usted, nosotros, colegas, logremos que el alumno aprenda, pero que algo más, que sepa aplicar en la vida y en la profesión lo que la universidad ha aprendido. Entonces los invito, colegas, a ver este video y luego hagamos un comentario. Didáctica universitaria en el siglo XXI. Adelante, por favor. De ser considerados especialmente por nuestros alumnos los mejores profesores de la universidad. Bien, colegas, en esta propuesta me propongo que el desarrollo de la asignatura no solamente esté direccionada a que el alumno aprenda un determinado conocimiento, sino que también para poder lograr esta gran meta, el docente tiene que tener un perfil. En un examen ponemos preguntas para que el alumno solo repita lo que le hemos enseñado, cualitativamente ese examen no pesa nada. Yo puedo decir, mis alumnos aprueban, un momentito. ¿Podemos hacer una meta de evaluación del examen? Para descubrir qué tipo de preguntas ha formulado usted en el examen. El otro punto también es que el profesor sea investigador, que intusca de estudiantes. Hay estudiantes que ahora no hacen su tesis porque nunca entendieron cómo plantear un problema. Me lo dicen. Nunca entendieron que es una hipótesis. Fíjese, es tan sencillo. ¿Por qué? Porque de inmediato quizás le recomendamos al estudiante que revise los libros de metodología de la investigación científica de Hernández Sanfieri, que es el más conocido. Pero no, pues, está mal. ¿Cómo le vamos a decir a un estudiante? Es como si a un niño de 12 años le digo que le da crimen y castigo de los doyentes. No, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, ahí lo que falta es un manejo estratégico de la literatura sobre el tema. También hay una secuencia de textos que podemos recomendar en el tema de la investigación. Y en la última revista que me ha llegado, de la UNESCO, encuentro una noticia súper interesante, que se la quiero transmitir. En este artículo, uno de los artículos de la revista de la UNESCO, ha habido una convención mundial en la que se ha acordado que en la educación superior se reconozca con documentos todos los esfuerzos que hacen los estudiantes en nuestros cursos. Es decir, todo, en otras palabras, practicar la meritocracia académica. Te pongo un ejemplo, ¿no? El profesor te habla, ¿cómo designa a los delegados en la asignatura? Al estudiante que obtenga la nota más alta en el examen. Esos son mis delegados. Cada delegado en los cursos que enseño, mi facultad de educación, mi querida facultad de educación, son solamente los estudiantes que logran la nota más alta. Y entonces, ¿cuál es mi intención? Que se reconozca la calidad de los estudiantes. Que se reconozca. ¿Por qué ser mezquinos? ¿Por qué elegir delegado? ¿Por qué es mi amigo, mi amigote? No vamos a pasear. Cuando tiene, pues, resultados preocupantes. Me parece que la cosa no va por ahí. Entonces, vamos a ver unas diapositivas. En este concurso que hubo en Estados Unidos, un profesor Leblanc ganó el concurso y fue considerado uno de los mejores profesores en Estados Unidos. Le Blanc, el profesor Leblanc, nos propone estos principios para tener éxito en la enseñanza. Entonces, antes de conocer las estrategias didácticas, estamos un poco conociendo el contexto, dónde estamos, como el avión que está buscando dónde aterrizar, ya estamos llegando poco a poco a las estrategias didácticas. Pero antes de eso, veamos qué propone el profesor Leblanc como principios para tener éxito en la enseñanza. Y vamos a analizar cada uno de los principios. Adelante, por favor. El contexto en el que se desenvuelve la vida y la educación en la actualidad está asignado por la policrisis de la humanidad, una policrisis que demanda creatividad y audacia para sortear el abismo. Necesitamos reinventar la educación y la universidad para la formación de personas capaces de enfrentar el desafío global, planetario, de esa policrisis de la humanidad. Edgar Morin. Edgar Morin tiene una innumerable cantidad de obras, valiosísimas. Tenemos que, con hidalguía, reconocer qué me falta, en qué me he equivocado para corregir. Porque si no, nunca vamos a cambiar. Hay personas que no quieren cambiar. Digo, ¿cuál es su resultado? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuánto desaprobados hay en tu examen? ¿Qué tipo de preguntas haces? Nos tiene que encantar nuestro curso. Nos tenemos que identificar con el curso. El alumno tiene que ver, nuestros alumnos tienen que ver que a nosotros nos encanta el curso que enseñamos, que no lo hacemos por un compromiso académico ni económico, sino que nos encanta lo que hacemos. Pero si entramos de mala gana, etcétera, contagia. Entonces, ¿cómo va a aprender al alumno? Y cuando nos dice la razón, también tiene que ser con inteligencia. Entonces, nosotros todos, obviamente, la tenemos. Pero ¿cómo el alumno percibe que el curso va por ese camino? Por eso es que es importante en qué momento hacemos tal o cual pregunta. Y qué tipo de preguntas hacemos. Por eso es que en didáctica universitaria, a mis estudiantes también, los llevo a reflexionar y a desarrollar la capacidad de formular preguntas. En didáctica hay un capítulo que se llama El Arte de Preguntar. Un célebre pensador cubano, ustedes lo han escuchado, decía que un país va por donde va su educación. ¿Miren cómo estamos en el país? No deja de tener razón, entonces morir cuando habla de una policrisis de la humanidad, crisis social, bédica, económica, etcétera. ¿Dónde estamos? La crisis moral. Cambio, por favor. Otro principio para triunfar en la enseñanza. La buena enseñanza consiste en escuchar, tener paciencia, ¿no? En escuchar, preguntar, ser sensible, y recordar que cada estudiante es diferente. Es como en educación básica regular, hay algunos colegios que no solamente da un cartón con notas, que eso no dice nada, sino que da una libreta donde cada profesor pone las fortalezas y debilidades que en su curso demuestre el estudiante. Para inducir a los profesores que conozcan a sus alumnos, no se trata de poner las notas y punto, pues saco frío, porque si a un estudiante le pongo CO8 en el curso y no pongo por qué tiene CO8, entonces, su familia cómo se entera, cómo apoyar a esto. el otro principio, por favor. A ver, ahora los invito a ustedes a que participen, ya, ahora vamos a, en la práctica también van a participar, ya. A ver, los invito a leer, por favor, y a hacer un comentario, ¿no?, sobre este cuarto principio. sobre todo después de la pandemia. Y entonces, a medida que uno va avanzando con el curso, uno ve que podría hacer, ser flexible, ¿no? pero, yo he encontrado a algunos que dicen, no, no, en ciudad, no es esta cosa, y aquí tiene que ser. Entonces, no te permite, o sea, hacer, hacer, hacer flexibilidad, que uno realmente quisiera tener, ¿no? una clase inversa, una capilla de fuerza, pues tiene que haber, tiene flexibilidad. Yo he visto mis alumnos, en algunos temas, que son sencillos, no, que menos tiempo, y otros temas, vamos, que los hemos tomado tiempo. La buena enseñanza, es cuestión de estilo, ¿debería ser divertido enseñar? Seguro que sí. ¿Significa esto, que carezca de sustancias? De ninguna manera. ¿Cuánto es divertido enseñar, cuando la clase es amena, ¿no? Cuando el profesor pone ejemplos, que realmente son fáciles de entender. Creo que un estudiante, aprende más, cuando el clima del aula, es saludable, ¿no? Anímicamente, etc. Entonces, es importante crear este clima. Bien, vamos a ver otro. Esto es muy importante, la buena enseñanza, es un asunto de buen humor. La buena enseñanza, consigue cuidar, nutrir, y desarrollar, mentes y talentos. Hay un autor, lo recuerdo, ¿no? Ustedes quizás ya leyeron también este libro, que se llama, hay un título bien sugestivo, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, de Ken Bay, se lo recomiendo, es un libro excelente, Lo que hacen los mejores profesores universitarios. y en esa obra, Ken Bay resalta la necesidad de que en la universidad, los profesores, debemos, lo que más nos debe preocupar, que dice Ken Bay, es desarrollar la creatividad, la capacidad creativa, la capacidad creativa en los estudiantes, eso es lo más importante. Entonces, eso nos lleva a conocer cuáles son las estrategias para desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. Y puede emplear varias estrategias, que ya más adelante, en las próximas sesiones vamos a ver, a una estrategia de cómo desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. La manera como el profesor se expresa frente a sus estudiantes, también es importante. En términos de comunicación, recordemos, amigos, que hay un emisor, hay un mensaje, y hay un receptor. Si el mensaje es nítido, las palabras las pronunciamos con claridad, no hablamos ni muy rápido ni muy lento, de tal manera que él nos puede escuchar con claridad, esto va a contribuir a que él pueda aprender. Y en esta exposición, si quiero que la exposición, si deseo que sea una estrategia, que se conoce ahora como exposición bidireccional, es decir, hay un canal de ida y hay un canal de retorno, ¿y cómo demuestro que en mi clase, en la universidad, hay un canal de retorno? Cuando el alumno responde acertadamente las preguntas que le haga sobre la exposición. Bien, ahora vamos a ver el punto nueve. La buena enseñanza consiste en ser intermediario entre los profesores antiguos y los nuevos, entre los compañeros de trabajo y en ser reconocido y promocionado. Ahora, como decíamos hace unos minutos, ya el egoísmo ya pasó ya. Ahora tenemos que compartir. Si salgo al extranjero y aprendo cosas nuevas, vengo a la universidad, ¿y por qué no compartir lo que he aprendido con mis colegas, con mis compañeros de trabajo? Entonces, eso es lo que debería pasar. Bien. Al final, la buena enseñanza consiste en saber divertirse, en saber experimentar las recompensas propias de la profesión, como cuando uno fija la mirada en un estudiante al final de la fila y puede ver cómo funcionan sus neuronas, cómo se forman sus pensamientos y cómo ese alumno se convierte en una mejor persona, ¿no? Entonces, si la clase es amena, no vamos a sentir el tiempo. Es cuando vamos a un teatro, nos vemos una obra teatral que nos encanta, dos o tres horas pasan rapidísimo. Si estamos en una clase amena, donde el profesor trata bien a los alumnos, le entiendo lo que me está explicando, porque no hace alarde, no hace alarde de erudicción, hablando en términos técnicos que de repente los estudiantes no conocen. Porque si estoy dando una clase de biología, en la facultad de biología, no es que esté dando mi clase frente a biólogos, estoy frente a estudiantes de biología. Entonces, ¿por qué hablarles con términos técnicos, pomposos, que al final, ¿saben lo que están haciendo los profesores y amigos en didácticos, universitarios? Esa actitud de pomposidad académica, uno hace alarde de erudicción. ¿Y por qué es perjudicial? Porque el alumno no aprende. Y la mente es que aprenda. Y si el alumno no aprende, yo le digo que es fácil. Si usted quiere comprobar que después de ese mensaje académico de alto nivel, para biólogos, no para estudiantes de biología, el alumno ha aprendido, es fácil. ¿Por qué no lo evaluamos al término de su clase? Vamos a aplicarle una prueba sobre lo que usted ha explicado, ¿no? Con pomposidad académica. Cuando termine la clase, vamos a hacer una prueba. Vamos a tomar una prueba y ver los resultados. Entonces, ahí surge lo que en didáctica se llama la didactogenia. La didactogenia, amigos, es la negación de la didáctica, donde el alumno, en vez de ser atraído por la maestría del profesor, rechaza el curso. Miren, ahí va Sócrates. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio, a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hippias. ¿Se podría decir que una mula es bella? Sí. En mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico o para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? ¿Soy tan rústico? De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste una bella virgen he aquí lo que es bello y ahora me dices que comparada con un dios es fea pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día cuando quieras. Te saludo, Sócrates. Bueno, este es un ejemplo de un diálogo socrático. Los invito a crear un ejemplo de diálogo socrático en unos minutos en base al ejemplo que hemos visto y escuchado. Entonces, ahora en la didáctica universitaria es un desafío para los profesores lograr el aprendizaje y vencer a los distractores que se producen en la inteligencia artificial que son muy interesantes pero que al final nos perjudican porque el alumno más presta atención al celular que al profesor o a la profesora. Entonces, en ese sentido habría que ver cómo superamos ese desafío de tener al frente un distractor que no está mal pero no es oportuno que lo esté manejando cuando el profesor está tratando un tema. nosotros podemos emplear diversas dinámicas grupales inclusive también el tándem el tándem es una dinámica grupal en la que se forman grupos pequeños de dos alumnos o microgrupos ¿no? el tándem puede ser homogéneo y heterogéneo homogéneo si los dos estudiantes del microgrupo tienen el mismo nivel académico? Buenas tardes bueno yo del área de salud he hablado de unas preguntas que digamos conduzcan a este pienso en algunos aspectos que consideraría importantes en el tema que se ha abordado para comenzar me preguntaría ¿qué es un medicamento? esperando de que nos respondan ¿qué implica hablar de medicamentos? una sustancia o mezcla de sustancias activas que pueden servir para diagnosticar o recuperar la salud bueno entonces estamos hablando de salud ¿qué importancia tiene la salud? la salud pues un ser humano o una persona un ser vivo que tiene salud pues puede mantener todas sus actividades en plenitud puede desarrollarse puede trabajar puede estudiar puede desarrollar todo el rol que le corresponda en el papel o en la situación que se encuentre la voluntad se demuestra cuando empleamos el tiempo suficiente para lograr lo que nos hemos propuesto entonces un indicador que tenemos vocación por la docencia es cuando no nos molestamos por el tiempo que necesitamos emplear si uno dice no ¿por qué me dediqué a esto? tengo que estar aquí bueno significa pues que no estás identificado ahí no hay pasión solamente hay un deber no tienes que trabajar porque ese es tu trabajo no solamente con palabras sino con hechos entonces tenemos que trabajar bastante esa es la carrera trabajar por grupo vayan llenando lo que está aquí adentro de esa información y pedir a los estudiantes que lo cumplen luego de esto voy a ir hablando de la teoría que ya comenté y en el final pediría o comentaría la creación de una dramatización que permita reflejar la teoría ¿y cómo será la metamotivación? no se pierdan las cosas de mañana que va a ser virtual gracias hasta mañana gracias gracias